Hola chicos, hoy os voy a enseñar a hacer esta figura, esta figura y esta del alfa velor, la A, la B y la C. Primero, para la A, a ver, espera. La A, primero cogemos este bloque, después lo juntamos con este. Lo ponemos, y ahora encontramos este bloque, para ponerlo en la boca, así, después uno de estos, el rojo. Ay, espera. Y tenemos, a ver, y ya tenemos la A. Ahora, la B es un poco difícil. Primero, cogemos este bloque y este. Este lo ponemos aquí. Y después, este lo mismo. Aquí. Y ahora, este. Y, y lo ponemos así. Y, después este blanco. Pues, lo ponemos. Esto aquí. Y esto aquí. Y tenemos la B. Ahora, la C. Y, a ver, que la desviste. Y, a ver, que la desviste. Y, a ver, que la desviste. Después, cogemos este y lo juntamos. Y ahora, uno de estos, del mismo color que este. lo juntamos y después después ponemos este ojo bueno espera ponerlo así coger este ojo y este aquí este aquí aquí como os he dicho y ahora esté aquí ahora ya sabéis cómo montar la a la b y la c del alfabeto adiós